Hola a todos, y vamos a empezar en este momento, tenemos 5 minutos para presentar y empezamos con el grupo de embate. Hola a todos, son la Desarrollando América Latina, yo soy Claudia, represento a Angelima Docton, he venido con Mateo y con él. Angelima va a ser el resumen de las noticias. Robos, secuestros, asaltos, violaciones, todo esto sobre ruedas, últimamente sobre nuestros taxis. Me sacan precauciones para tomar un taxi a bordo. Dale Mateo, por favor. Recomendaciones para tomar un taxi. Dile a un amigo, peatón, al vecino, a quien pase por la vereda que anote la plata. Siéntate detrás del choferón quien dice que va solo, siéntate nomás. Presta atención a la ruta que toma, no se vale dormir. Llama a tu amigo al llegar a casa antes de que le dé un infarto. Lo tienes que llamar, no apenas llegues. Empiezo a recibir un flash informativo. Flash informativo, por favor, señores. Ángel de la Guardia Digital. Efectivamente, el ángel de la Guardia Digital. ¿Qué es el ángel de la Guardia? O sea, todo el mundo sabe. El ángel de la Guardia o su compañía no me desampares ni del ángel de día a día. Efectivamente, eso es lo que queremos. Un ángel que esté aquí y que me comience a vigilar mientras yo me desplazo por las calles de Lima y tomo un taxi. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Primero, cuando llamo a un taxi. ¡Ey, tú, taxi! Para. Busco. Saco mi celular. Agarro y marco AA123. AA123 se conecta. Ahí. Angelima.com. Angelima me entrega una base de datos de los taxistas reportados y el ranking del servicio que me entregaba la comunidad. Yo entro y ese. Recuerda al amigo elegido de mientras tomen, mientras manejas no tomen, pues ese mismo amigo elegido hay que darle más funciones. Ese amigo elegido tiene que recibir un mail a un mail preseleccionado por el usuario. Tú te sientes, te acomodas, Angelima te dice, ¿sabes qué? Tienes 30 minutos, tranquilo nomás, son 15 kilómetros. Vas a llegar a tu destino. Vas a continuar, llegas a tu destino. Angelima, que está acá, te va a decir, ok, llegaste. Ahora sí, puedes darle un filtrante a tu servicio y él automáticamente le va a entregar un mail a tu amigo elegido. Ahora, vamos a hacer un rewind. Un rewind, acá no pasó nada y dale. Nuevamente llamo el taxi, taxi y para, listo, A-A-A-1-2-3. 1-2-3 empieza Angelima a trabajar. Angelima nuevamente me brinda sus servicios y me dice qué taxi estoy abordando e inclusive me dice la placa, si tiene sanciones, etc. Nuevamente al amigo elegido le va a llegar un correo electrónico y una notificación y nuevamente yo me siento en el taxi y me acomodo, doy una pestañadita, 30 minutos, 15 kilómetros. Está pasando algo porque mi destino está en la parte sur y yo me estoy desviando un poquillo. Angelima te comienza a decir, ojo, alerta, warning, no pasa nada, tranquilízate, respira, cuenta 1-2-3 y aquí todo está bajo control. Te estás alejando de tu destino. Le va a enviar un correo electrónico a tu amigo elegido y seguidamente tú sigues tu trayecto y de pronto, ahora sí, aviso de emergencia, SOS, mantén la calma, presiona el botón de emergencia de Angelima. ¿Quién ha llamado a un secuestro a sus familiares? Le está diciendo, estoy siendo secuestrado, papá, no es cierto, no hay tiempo. Hay que apretar un botón y eso, inmediatamente tienes que comunicarle a tu amigo elegido, a tu familiar enamorado, novio o con quien comparta su vida, que estás siendo víctima de un robo, secuestro o asalto. En ese momento, automáticamente, se envía un correo a tu celular del amigo elegido. ¿Cómo hicimos la estrategia? Pues primero, necesidades, cuáles son las necesidades de seguridad en nuestra comunidad. Segundo, dijimos que automatizar el proceso, ¿no? No puede ser que cada vez que yo tome un tarse me estén comandando a Dios y a todos los santos. No puede ser, efectivamente, hacemos un análisis de la selección de herramientas y desarrollamos el prototipo. Utilizamos direcciones o pendata de vehículos, canciones, comisarías, tarsis y paraeros de tarsis y las herramientas que finalmente se eligieron. Y aquí les va a pagar a nuestro hijo, es un niño. Bueno, efectivamente, tú colocas el número de placa, colocas inicio, destino, buscar y el botón de seguridad que es lo que te alianza. Le dices, él te va a decir qué comentarios o sanciones tiene este vehículo, quién es el propietario, cuál es la ruta, te puede dar un aproximado de cuánto te puede costar. ¿Te convence o no te convence? Si no te convence, dile no te convence y pasa al siguiente taxi. Si te convence, puedes irte, obviamente, en el taxi. En este caso, no te va a convencer porque estás diciendo, oye, ¿sabes qué? La comunidad me está diciendo que ese taxi sucio o el animal tiene sanciones, yo paso. Siguiente. Entonces, ¿qué se viene para el futuro? Porque esto ya estamos hablando del presente. En el futuro podemos, en el momento del desplazamiento, identificar por qué zonas estamos pasando, si es zona de riesgo o no es zona de riesgo. Podemos decir, hey, a ver, tú y yo, pues, te tomo una foto y lo paso a Americanangelima.com para que pueda identificar y registrar si esta persona, si es que me pasa algo. ¿Tengo algo? Ok. ¿Tengo algo? Yo dije que alguien era de una discusión. Bueno, listo. Gracias. Gracias.